Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el jarrecero con un nuevo video tomando en cuenta esto del 14 de febrero y toda la onda de los otakus estuve pensando que es lo que podría hacer yo para poder hacer un video tocando este tema le di, le di, le di y se me ocurrió hacer un top 5 así platicándoles sobre las mejores parejas para mi del anime no? las parejas que más recuerdo, no voy a decirte que Yumoshiro y Tamachachi o algún pinche nombre raro de animes que en tu vida hayas visto porque van a ser parejas rebuscadas que seguramente no me gustan y solamente las pondría para decir, ay soy intelectual del anime, no mames voy a poner las parejas que más recuerdo y las que más me marcaron durante todo el anime bueno, vamos a decir que en el puesto número 5 tengo a Sasuke Uchiha y a Sakura ¿por qué lo tengo aquí? porque fue una relación medio tonta, medio que buena, medio que mala eh, donde Sasuke si la quería desde un principio como se reveló eh, pero siempre fue una relación extraña que siempre hubo ese si será o no será o si será y como no hemos visto nada en si de demostrar de cariño más que el ¡puff! en la maceta de Sakura no puedo decirte nada bueno de ello simplemente porque me gusta porque es de uno de los animes que más me gusta y porque es una pareja que siempre se esperó por eso lo voy a poner en el puesto número 5 en el puesto número 4 tengo una pinche pareja de otro anime el cual es Dragon Ball tengo a Vegeta y a Bulma ¿por qué tengo a Vegeta y a Bulma? porque me da sentimiento, me da cosa ver a Vegeta cuando le amadrean a Bulma y como da todo de sí y los quiere destrozar y los quiere hacer cagada, ¿no? quiere ser los pedazos por demostrar el amor y es una de las parejas que más recuerdo ¿quién no recuerda a Vegeta y a Bulma? ¿eh? ¿quién no recuerda? recordemos que pues tuvo ahí que veres con Yansha pero Yansha fue cagada y en este caso pues lo bueno fue Vegeta, ¿no? el príncipe Saiyajin y toda esa onda como se hacía el chingón que no le gustaba esta morra y al último que papá ahí te mantienen y te hapa tus taquitos cabrón siendo el príncipe Vegeta el más pinche chingón del mundo otra pareja que seguro muchos que han visto este anime me van a decir que sí o que lo hubieran querido ver en otro puesto más amplio Kagome e Inuyasha o como la conocen Aome e Inuyasha ya sabemos que es Kagome en japonés pero mucha gente no sabía tal vez pero es así esta pareja es una pareja que pues el anime en sí se trata de romance, ¿no? todo el tiempo que te quiero, que no te quiero que te quiero, que no te quiero que siempre sí te quiero, que no te quiero y en este mismo lugar pondría también una pareja extra la cual es del mismo actor de manga que viene siendo Ranma y no me acuerdo la vieja como se llama creo que también se llama Aome no me acuerdo, creo que sí sí, creo que sí la pinche Ranma es la pinche vieja esa pareja también no la tenía pensada ahorita se me ocurrió no crean que como todos saben yo no tengo mis videos acá todos pronunciados que hay que voy a poner y que voy a decir nada eso se me ocurrió ahorita son del mismo autor Inuyasha y Ranma y Medio y se me ocurrió pues simplemente ponerlos en el puesto número 3 en el puesto número 2 de la misma serie Seishomaru y Rin ya sé que se oye medio raro medio pedrastrón pero Rin crece y él siempre tuvo como algo ahí como que quería con Rin o que siempre le tuvo un cariño y mucha gente hizo fans fanmates de esta cosa de Rin y Seishomaru y como Rin es mi personaje favorito de casi todo el anime si es que no de todo Seishomaru es un cabrón es mi personaje favorito su estilo, no se diga me gusta mucho esta pareja de Rin y Seishomaru por eso la pongo en el puesto número 2 y en el puesto número 1 una pareja que me encanta bueno, si se puede decir pareja Li y Li ay que hermoso o sea tuvieron un lisito fue tan hermoso ver a Lig en el final del manga 700 así haciendo ejercicios así pensando en su maestrito Gai Sensei y él mismo se folló y tuvo un hijo que chingón no mames por eso es mi puesto número 1 ay no se crea no mames el puesto número 1 sin duda es la pareja primero voy a decir todo es la pareja que siempre quise ver en todo el anime es la pareja que más me hizo pensar si sería o no es la pareja que más rivalidad tiene y es la pareja que más fandom tiene si así es esta pareja quien quien veía este anime y no pensaba en esta pareja como tal no veía este anime así mero igual que el anterior que se creía que iba a ser pero que no fue pero ya para no hacerla tanta de pedo para mi la mejor pareja del anime y no porque me guste naruto he visto muchos animes no soy el pinche dios del anime y me digo que que soy el más chingón del anime me voy y me robo reseñas de páginas webs no ese no soy yo yo miro los animes y ya después hablo de ellos en este caso yo pienso que naruto y hinata es la mejor pareja y lo sellaron mucho mejor porque porque es un anime shonen y al momento de que sellaron con un poco de romance en la película naruto de las con ese beso no mames es la mejor pareja para mi que existe el anime porque porque es muy bonita es muy hermosa todo el sentimiento que mueven y ha hecho llorar un chingo de gente ha hecho que mucha gente se enamore de este anime aunque no lo digan las parejas fue un un algo que no se que que yo cené yo cené hoy nomás es que tengo hambre un algo que yo no se que paso que toda la gente le gustaba ver por querer que va a pasar con naruto y sakura y naruto y hinata bueno pues esto para mi viene a sellar bien bien chingón este pedo bueno amigos espero este video les haya gustado me gustaría ver tu top 5 parejas de anime que más te hayas acordado o que más tengas frescamente no te vayas a poner a ay que momoshiro y mamagachi del anime tu coronagua tu coroni no mames bien sabes que no pon una pareja que te guste en si no pongas parejas que no conoces o que simplemente por ser popular y de ay este voy a saber mucho de anime por un pinche nombre larguísimo de mamasawa no moroni no mames que pedo una cosa más no te robes reseñas de páginas web no te creas comenta aquí abajo tu top 5 como dije deja tu like y todo ese pedo y nos vemos hasta la próxima namaste oh shi y y Gracias por ver el video.